Una cajita, ustedes lo quieren. ¿Cuántas? Bien. ¿Cuántas queremos? Unas, tres cajas. Para llevar este, usted es más grande. Bueno. Pero ahí lo echamos, esto va incluido también. Ya no lo terminé, pero al rato lo voy a terminar. No, sí. Yo parezco bobo, porque no como y estoy gordo. Sí. Bueno, pues gracias, ya terminamos de comer y pues, así que, bueno. Es el billete, ¿no? Ya ellos, pues ya están felices también, ya que almozaron. El primero sí les dio un buen susto, porque siquiera o no, el nene empezó a gritar y las personas que están alrededor de acá. Nos quedaron viendo. Y pues, ahí sí que, me da lástima ver al nene. Es difícil todos los años. Sí. A veces... A veces... Pero simplemente Dios, Diosito lindo, le va a dar la sanidad, nene. Dios, Dios, la sanidad, le cuento. Porque mira, pues, uno sí, pues, uno está confiado en Dios, ¿verdad? Que lo va a sanar. Pero no, o sea, pues, también nos dejó los doctores, que también tenemos que acudir a ellos, ¿verdad? Yo voy a hacer la hora a través de los doctores. Ajá, ahí te vas. Sí, porque si... Echame un poco de agua. Ah, pero está lleno, vos. No, no. ¿Traelo para acá? ¿Ya terminaste la tortilla, a ver? No. No, va. ¿No va a echar más otra aquí? ¿Ya no crees mi brinda? Vamos a ver cómo es de qué es. Ay, juepuche, chica. ¿Qué es? No podía cambiar el agua, tienen una mosca. ¿Qué? ¿Fuepsi, verdad? Sí. Yo no puedo ver, Diosito es un poco delicado. Ajá. Da algo de cosas, Dios. Es malo. No es cierto, bueno, entonces. Culpa. No. Culpa, lo que es. Entonces, ya terminamos de almorzar todo, ¿verdad? Ay, para llevar. Este, entonces, ya terminamos de almorzar y pues, gracias a Dios, por ahí posee el bebé. Gracias. Ahí está tranquilito. Ahí está, ahí está medio hora. Pero, pero, es algo complicado, ¿verdad? Pero, es algo complicado, ¿verdad? Ya terminamos de almorzar. Ah, está bien. Ah, está bien. Bye. Ah, está bien. Bueno, aquí estamos ya. Ah, está bien. Está bien. Es que le gusta hacer ficticio. Llenalo, llenalo, mamá. cuando eras adicto a la chica a la chica me parece que ustedes echando y viendo para donde hay ah si está lloviendo ya ya nos agarró el agua miren eso es lo que no se se logra pero si ya está lloviendo amigos y pues estamos todavía acá bastante miren acá estamos yo si me gusta comer porque yo soy fina para comer y entonces me gusta comer es lo que traen a la boca es tomar chicharrón si es bien calidad porque si chicharrón comer con aguacate y marquitos porque si el sol va a ir creyente es cierto estamos retirados estamos retirados estamos bastante retirados bien y pues ya le quiero contigo gracias gracias de la zona de la zona de calle hoy nos invitó a darles gracias por estar aquí estamos muy agradecidos por pedirle a Dios con la ayuda de la gente yo sé que nosotros no podemos pagar pero Dios sí lo están haciendo ustedes por razón si, eso sí lo importante es que ustedes vienen con la mano vacía y ir en la casa porque no hay mala onda yo tengo yo digo vamos a comer yo lo voy a invitar yo le dije como yo venía manejando yo sabía bajémonos todos vamos a comer entonces siempre nos ha gustado venir así porque no sé algún día tal vez yo puedo pasar por crisis así bueno la misma persona pero no 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 lo no 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 no, yo dije que de que la tos ya no se le dan el celular yo dije que no se le dan bien ah, el que hay si, porque el que me está si acordaron que nos miraban nuestra red nos quedaron mal pensados si, porque MT Ahí en ese carrito anda, mira Viene a manejarlo Yo creo que sí, entonces Ahí estamos Se durmió, Len Se durmió ¿Quieres quedado volviendo? Quieres ganar, de verdad ¿Quieres pasar en el C? Sí ¿Quieres hacer el C? ¿Quieres que uno se aplica? ¿Quieres que se le retiraba aquí? Sí, está bien Muchas gracias Gracias, señor Ay, me invito a grabar No, no No, no No, no No, no No, no No, no Bueno, está bien Hace ratito no se grabó, Pablo ¿Qué es lo que se dio? Ah, no Ah, no Ah, no ¿Qué te lo dijo? Ajá No, es que aquí todo se paga, va Ajá Todo está apagado ya Todo esto también va en el bolso De verdad que sí nos agarró el agua, amigos Y estamos bastante retirados todavía Y pues Vamos a pedir la cuenta Ah, sí La cuenta, verdad Pero ahí sí que pues Está el bebé ahí durmiendo también, verdad Y sí que es algo doloroso de verlo aquí Pero primero Dios Todo va a estar bien Y poco a poco va a ir sanando De la enfermedad que él tiene también, verdad Así que pues Como pudieron escuchar también Que pues tiene cita El lunes Ah, sí Nada Ay, cuela, verdad Y cómo vas a ir No Ya no Escuela Sí que ahí está dormidito, miren Es un poquito, nada más Sí Eso sí es cierto Entonces Hay que darle más menos Y pues darle el medicamento Así como se lo dijeron Ajá ¿Para qué? Sí O sea que hoy a las dos Tienes que darle A las dos de la tarde del primer Ajá Ay, ay Está bien Ahí estamos entonces Entonces nosotros vamos a pasar A retirarnos también de acá Porque ya terminamos todo ¿Verdad? Entonces Primero Dios vamos a llegar Sin ninguna novedad también, verdad Entonces sí, gracias por ahí A apoyarnos Y nos vemos Amén 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 Gracias por ver el video.